Muy buenas tardes señores, son las 3 de la tarde, hoy es 30 de abril del 2022. Me encuentro acá en este sitio, este sector muy conocido como La Línea, de acá del lado de Brasil, ya esta es la parte de la frontera. Esa vía que ustedes ven para allá, es para allá a Boavista. Esta es la frontera de acá del lado de Brasil. Aquí ve la cantidad de personas, como se ve la aglomeración de acá, de la parte de este lado, igual como Colombia. Todas estas personas que ustedes ven acá, de este lado, son venezolanos. Venezolanos, venezolanos con rumbo a Manao, Boavista. Y este lado de acá, esta es la parte fronteriza. Mucho más allá, donde ven estas personas, de aquí a allá, está Inmigración Brasil, y Inmigración Venezuela. Bueno señores, aquí nuevamente, grabando, para mi canal de YouTube. Es una alegría estar acá en Brasil, en Boavista. Que digo, en la línea. Bueno, voy a seguir grabando, para entonces, poderlo pasar a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!